Ya estamos en el mes de guardianes de la galaxia y el cuerpo lo sabe Ah que ridículo Amigos míos como ustedes ya saben ya estamos a nada del estreno de la nueva película guardianes de la galaxia volumen 2 Y como ya es costumbre en el canal veamos todo lo que necesitan saber antes de ver a nuestros guardianes Así es que empecemos Y bueno como primer paso me parece que deben saber que esta entrega se llevará unos cuantos meses después de lo sucedido al final de guardianes de la galaxia Y si lo recordamos sabremos que fue cuando Peter Quill le tiene que dar la gema de infinito a los saqueadores Pero este los termina engañando y les termina dando un juguete Entonces posiblemente los guardianes estén atrapados por los saqueadores Y es por esa razón por la que están peleando en este tipo de coliseo espacial contra este monstruo que se ve ahí en el trailer En segundo plano les comento que si efectivamente ya no veremos nada ni de las gemas de infinito ni de grandioso Thanos Pues si el director de la película James Gunn ha dicho y confirmado esto Así es que de una vez les platico que no vayan con las ilusiones de que nos revelaran algo de las gemas de infinito o de Avengers Infinity War O será que en la escena poscréditos... Quien sabe En este siguiente punto más que un dato es un tip Neta les recomiendo enteramente que no vayan con la mentalidad de ver una película épica O sea la película por obvias razones se va a tener acción y todo esto Pero el objetivo de guardianes de la galaxia siempre ha sido ser divertida y entretenida Y pues por supuesto ahorita tienen un plus que es tener a Baby Groot Y ahora que tienen un soundtrack igual de épico Entonces mi recomendación es de que vayan a ver la película A disfrutar la película más que nada Y no vayan a esperar a ver la mejor película del año ¿Ok? Y bueno ya conocemos a todos los integrantes del equipo Pero como en toda buena secuela siempre hay nuevos personajes Y en esta secuela pues no es la excepción Pero digamos que la incursión en esta película de estos nuevos personajes es mucho más interesante O sea aparte de la aparición de la mismísima Mantis Que es un personaje muy peculiar y muy interesante Está confirmadísimo que veremos al padre de Star Lord y a la mismísima Isshia Y para los que saben que onda con estos personajes es inminente no pensar en una cosa Así es la aparición del mismísimo Adam Warlock Para los que no saben que onda les explico rapidísimo Isshia es un ser creado artificialmente con el fin de ser creada para ser la pareja de Adam Warlock Y bueno seguro dicen ¿Y quién demonios es Adam Warlock? Pero no se preocupen yo le dedicaré un video especial para él Pero por el momento les puedo adelantar que Adam Warlock juega un papel importantísimo En lo que fue la guerra del infinito Y miren que ya hemos visto el capullo de Warlock en la primera película Y bueno en este último punto me gustaría aclararles quién será el villano de esta película A pesar de que no nos han dicho nada sobre el villano ni en las descripciones ni en los trailers Hay rumores ahí en internet que dicen que posiblemente el villano de esta entrega será Evo El planeta viviente Que a pesar de que obviamente no veremos a los guardianes pelear contra un planeta O sea sería realmente stup, digo incoherente Pero pues resulta que si se puede llegar a ver esta pelea Pero a ver a ver a ver tranquilos les explico para que no se me desubiquen ¿Ok? Evo el planeta es el padre de Star Lord Pero como ya pudimos ver en el trailer este tiene forma de humano Lo cual nos indicaría que posiblemente apliquen la fórmula de Star Wars Así haciendo un enfrentamiento de padre contra hijo Estaría cool ¿No? Y bueno a mi parecer yo creo que ya los dejé súper preparados Así es que ya saben Guardians de la Galaxia Vol. 2 se estrena este 28 de Abril Y... Ah por cierto Se me olvidaba eso Ven, ven, acércate Si eres hombre te recomiendo que no vayas a ver esta película con tu chica Te aseguro que Baby Groot robará su corazón Ten en cuenta eso eh Y bueno por mi parte eso es todo Espero les haya servido este video Y si te agradó el video, te sirvió de mucho Te agradecería que me regalaras un like Y te recomendaría que te suscribas al canal Estaría genial que compartas el video con tus amigos Para que se enteren todos sobre esta nueva aventura en la Galaxia Y bueno yo soy Reyyan y nos vemos en la próxima Adiós ¿Ya vieron mi nuevo fondo? Está super cool eh Chulada de fondo Chulada de fondo Chulada de fondo Chulada de fondo